Desde hace mucho tiempo, aquí en Miami, cuando había algún remolino de viento por ahí, por cualquier lado, aunque tuvieran 1.500 millas, empezaban las emisoras de radio y las de televisión a alarmar a la gente. Sigan en sintonía con nosotros que cada 10 minutos estaremos dando los partes del ciclón que nos va a atacar. Y arrancaba todo el mundo para la ferretería a comprar clavo y martillo y tabla, y para el supermercado a comprar pan y agua y vela y salina y toda esa cosa. Y yo decía, pero qué come mierda son. Sí, porque en los países nuestros, en Hispanoamérica, cuando anunciaban un ciclón, lo primero que hacíamos era censurarnos que el tocadisco trabajaba bien, que había comida, que había bebida, para reunirse todo el vecindario ahí y esperar el ciclón bailando, que es lo que hacíamos nosotros. Pero los latinoamericanos vienen para acá y se contagian con los americanos, todas las come mierdería de los americanos, se les pega a ellos. Cuando Andrio, cuando anunciaron el ciclón Andrio, a las 11 de la mañana yo fui a un supermercado a comprar un paquete de mariquitas de plátano, que a mí me gustan mucho los mariquitas de plátano, y no había mariquitas allá. Ni había pan, ni había agua, ni había vela, ni había salina, ni había nada allá en el supermercado. Y yo volví a decir lo mismo, mira que hay come mierda en esta ciudad, están comprando como si se fuera a acabar el mundo. Bueno, pues se acabó el mundo, ¿sabes? No, de las 3 y cuarto de la mañana, cuando empezó aquel viento duro, y empezó aquella lluvia, desde las 3 y cuarto de la mañana del 24 de agosto de 1992, hasta el 1 de septiembre, me pasé todo el tiempo diciendo, Cuando yo vi que la puerta principal estaba doblada, así que parecía que se iba a partir, dije, Cuando fui para la sala y vi aquello que parecía una piscina, y dije, Cuando me asomé por una ventana y vi un techo completo volando como si fuera un pedazo de papel destino, y dije, Cuando aclaró a las 6 de la mañana, sin electricidad y sin teléfono, y sin poder salir a la calle, porque las calles estaban obstruidas con los árboles, los ladrillos, los pedazos de casa, piedras, rayos, aquello era horrible. El gato mío se perdió, tuvo 3 días perdido, y a los 3 días se me apareció, con casi ningún pelo, se había, todo el pelo lo había perdido. Le faltaban los dientes, tenía un ojo bollado, el rabo partido, se me paró enfrente y se me quedó mirando así, y me dijo, del carajo, y yo salí más o menos bien, porque hubo gente a la pobre que lo perdieron todo, y bueno, pero no vamos a hablar de las cosas tristes, vamos a hablar de las cosas humorísticas, de las cosas simpáticas que pasaron. A los 3 días, después de haber atacado el ciclón, se llenó Miami de americanos, de adjusters, porque así le decían a los que venían, los adjusters era gente que venía de la compañía de seguro, la compañía de seguro los mandaba para que ellos hicieran el estimado del daño en las casas, que había hecho el ciclón, y se llamaban adjusters, ajustadores, y la palabra se puso de modo de Miami, ya el adjuster fue a tu casa, ¿Cuánto te dijo el adjuster que te iban a pagar? ¿A ti te cayó un adjuster bueno o un adjuster malo? Porque había adjusters buenos y adjusters malos, lo bueno eran los adjusters americanos, eran los buenos, los hispanos dicen que eran unos hijoputas, pero los americanos eran buenísimos, yo tengo una amiga que el americano que le cayó, el adjuster que le cayó, ella le decía, no, esa ventana no, porque esa ventana estaba más o menos así, le decía, señora, yo soy Santa Cruz, pida, pida. Sí, a mucha gente le fue, claro, fue muy mal, pero a otra gente le fue muy bien, a otra gente le fue, coño, yo conozco un matrimonio mayor de los dos, que ellos no le dicen a ciclón Andrew, le dicen San Andrew, porque los daños que causó el ciclón a la casa de ellos, no llegaban ni a tres mil pesos, y el adjuster le dio treinta y cinco mil dólares, bueno, ella se estiró la cara, se paró las tetas, y él se puso una bombita esa que se pone en los viejos, y ahora están en un viejo alrededor del mundo, coño, eso fue tremendo, otro de los que se beneficiaron mucho fueron los techeros, los techeros, coño, ser techeros aquí era, ustedes saben que a los que venden droga, que tienen mucho dinero, le dicen marimbero, entonces hay una historia que dice que en una cafetería, había una gente allí, y entró un tipo, con un reloj, un reloj carísimo, una cadena de oro, gordísima, con un crucifijo de brillante, un anillo en cada dedo, tenía brillante hasta en los dientes, y le dice uno al otro, dice mira un marimbero, y se vio el tipo para atrás, dice marimbero, techeros no señor, techeros, y hay una historia, de dos mujeres que estaban hablando en un centro comercial, y le dicen una a la otra, chica cuántos hijos tienes tú, y dice no hijo no, yo tengo hijas, tengo una hija, y puede ser hasta casada, y la otra, que está aquí conmigo, que soltera, tiene 22 años, y tú cuántos hijos tienes, y dice yo tengo tres, uno es médico, el otro es abogado, y el otro es techeros, y dice techeros, coño dame el número de teléfono, váselo a mi hija para que lo llame, dice, hay que ver que uno evoluciona, uno cambia constantemente, a medida que uno va envejeciendo, o sea, todas esas transiciones, de niños, adolescentes, va uno cambiando constantemente su manera de hablar, su manera de pensar, de luego hay excepciones, hay gente que a los 60 años habla la misma mierda que hablaban cuando eran muchachos, pero por lo real uno cambia muchísimo, ahora, yo oigo constantemente, cómo se preocupan los científicos, de estudiar, por ejemplo, yo oigo, están estudiando cómo se comunican los monos, o las ardillas, de qué hablan los escarabajos cuando se encuentran, pero nunca oigo decir, que están estudiando, de qué hablan dos niños de meses, cuando están gateando, que se paran uno frente al otro, y uno le dice, y el otro le dice, a lo mejor, lo que están diciendo, eso sería muy interesante saberlo, porque a lo mejor lo que están diciendo es, por ejemplo, uno le dice al otro, dice, anoche dormí más que el carajo, y el otro le dice, a mí me cambiaron como cinco veces, yo cagué, esas deben ser las conversaciones de ellos, porque ellos tienen que hablar de algo, la gente se cree que los muchachos, o sea, las personas mayores se creen que los muchachos son tontos, está demostrado que los muchachos, desde que nacen hasta los cuatro años, asimilan todo mejor, son más inteligentes, todos los captan con más rapidez, ahora no, la gente no se da cuenta de eso, usted se imagina, lo que pensará un niño, cuando la abuela se le acerca, y le empieza a hablar como si el niño fuera un retrasado mental, y dice, ¿qué hay que ir en mi tete, en mi tete? Un besito para esta abuelita, el niño dirá, ¿qué clase vieja más come mierda, más caído de abuelo a mí? Ahora en los Estados Unidos, han aprobado un presupuesto para enseñar a la madre americana cómo tiene que hablarle a los niños, hablarle normalmente, no hablarle así, en esa forma, que el niño está metiendo un berrinche porque está en la cuna, metiendo brinco, porque quiere más leche, en lugar de decirle, mi cucú, quiere más cheche, como le dicen a la madre, decirle, ¿qué es lo que quiere, mi hijito? Más leche, está bien, te la voy a dar, pero no jodas más, y te voy a cascar el culito si sigues así. Hablarle claro, como se le habla a todo el mundo, como se le habla a las personas normales, señor. Esa gente que va de visita a las casas y lo único que se le ocurre es hacerle cosquillas al niño, rascarle la barriga y rascarle la planta a los pies. Le rascan la planta a los pies, el niño mete un brinco de cara, ¿cómo no va a meter el brinco? Dice, mira qué gracioso, mira cómo brinco, pero ¿cómo coño no va a brincar, chico? ¿A quién que le rasquen la planta a los pies no va a brincar, chico? Igual que cuando llegan a la visita y le quieren enseñar a la visita lo que ha aprendido el niño. Las mismas mierdas de siempre lo que ha aprendido. El pollito y la viejita. Siempre es lo mismo. A ver, a ver. Le cogen la manita, se la ponen así. El pollito asadito con su sal y su mojito. Y el otro dice, qué inteligente. El pollito otra vez, el pollito, el asadito, el su sal y su mojito. Vuelvo otra vez la manita al niño. A ver, haz la viejita ahora. Y el niño tiene que arrugar la cara de él. Llevo uno que no estaba ahí, vuelve a ser la viejita que él no te vio, vuelvo a mí. Y el niño dirá, ¿cuándo se acabará esto coño? Y la viejita y el pollito. Hasta que ya, como él no se puede comunicar con ellos, empieza a gritar y a llorar para que lo dejen tranquilo. Y cuando empieza a gritar y a llorar, en lugar de darse cuenta de que lo que está el niño es molesto por la viejita y por el pollito y por toda esa joderada, entonces empiezan a opinar. Uno dice, parece que tiene hambre. Y otro dice, no, es sueño. Y otro, no, ahí debe estar saliendo los dientes. Ni la madre que está con él 24 horas se da cuenta que los problemas de niños que los tienen muy molestos con el puñetero pollito y la viejita. Señor, con la alimentación pasa igual. Sobre todo las madres cubanas. Ustedes oyen una conversación de dos madres cubanas y empiezan a hablar sobre la alimentación de los niños. Y una bella dice, el mío me está comiendo muy poco. Y entonces la otra con orgullo tremendo dice, pues quiero que sepa que el mío no me come nada. No me come nada. Pero ¿quién que no tenga hambre no va a comer, señor? El que tiene hambre come. Coño, lo que pasa es que le dan demasiado comida. El niño se ha disparado dos platos hondos de compota. Y entonces, ahí viene el avión y le meten. Y le meten la cuchara de huevo otra vez. Y ahí viene el avión y le meten la otra vez. Hasta que ya el muchacho está reflejo, no puede más, empieza a botar. A botar todo aquello. Porque ya está lleno, ya no puede tragar más. Y entonces dice, estás que no estás comiendo nada, yo no sé qué cosa voy a hacer contigo. Se va a ofendir, se ha metido dos platos con botas el muchacho. Después, ¿quién es que el muchacho aprenda a caminar? Y al año y medio se sorprende que el muchacho no haya aprendido a caminar todavía. Pero ¿cómo va a aprender a caminar, coño? Si cuanta mierda encuentra por la calle, se la compra y se la tiran ahí en el corral. Le tiene el corral lleno de patines, de globo, de escalera, de cuanta mierda hay. El muchacho no hay nada peor que la abundancia. Entonces, estos padres que de niños no tuvieron todas estas cosas, quieren que los muchachos tengan mucho más de lo que ellos no tuvieron. Y entonces, el muchacho no, un jean, no, un jean no, cuatro jean, una camisa no, seis camisas. Y le compran, y le compran, y le compran, y le compran. Yo de chiquito era muy feliz porque, como no tenía tanto, me divertía con lo poco que había. Por ejemplo, el carrusel, los caballitos, que iban a mi pueblo una vez al año y estaban una semana. Los caballitos eran una mierda porque, pero como era una sola vez al año, y yo lo montaba nada más que dos veces, y era caballito y silla voladora que era otra mierda, la silla voladora también. Pero era una sola vez al año y yo no tenía dinero para montar tantas veces ni me daban dinero para montar tantas veces. Entonces montaba dos sillas voladoras y dos caballitos una sola vez al año y disfrutaba aquello muchísimo. Con el circo pasaba igual. Hoy en día los circos tienen tres pistas y cuatrocientos mil artistas y todo eso y atendiendo para aquí y atendiendo para allá y el payaso y el maromero y ya no sé qué pasa. Antes no, antes los circos eran muy pobres. Había un, había un elefante con un solo colmillo, un camello con sarna, un león tuerto, un mono con el culo pelado. Era. Pero uno lo disfrutaba porque era una sola vez al año. Igual que el cine que eran películas en blanco y negro y se partían y eran una mierda y todo, pero uno lo disfrutaba tan bien, señor. Porque la abundancia es lo que hace que uno no disfrute las cosas. Ahora, estos matrimonios que también pasaron todas esas dificultades y que vieron al mono con el culo pelado y todo eso, ahora quieren que los hijos tengan de todo y tengan de más. A los 16 años, cuando cumple 16 años le compran un carro deportivo, coño. Pero claro, si el muchacho después comete un error, lo llevan a un psiquiatra porque dice que hay algo malo con ese muchacho. No pasa nada con ese muchacho, señor, usted fue quien los odió a ese muchacho por darle tantas cosas, señor. Empiece a limitarle las cosas, empiece a darle menos dinero, menos comida, menos cine, menos televisión, menos salida, menos de todo, hasta en el baño, coño, en lugar de papel higiénico, póngale un periódico para que tenga que limpiar ese culo con un papel periódico. Como casi todos ustedes saben, a mí en febrero me atropelló un camión. Esto, claro, me pasó por estar en los Estados Unidos. Si estoy en España, por ejemplo, no me pasa. Según me contaron, cuando le preguntaron a qué venía manejando el camión, dijo que él venía por su derecha cuando de pronto vio a un perro atravesando la calle. Claro, en este país a los niños los enseñan a amar a los animales desde que son pequeñitos, sobre todo a los perros. Y él cuando vio al perro no vio nada más que al perro. No se fijó que por la parte izquierda de la calle venía un ciudadano haciendo ejercicio. Y entonces dio un corte violento para la izquierda para no atropellar al animalito, de luego, y por poco mata al comemierde a este que le está hablando. Porque aquí el perro es muy importante. El perro aquí es importantísimo. Aquí a ti te da un infarto en el medio de la calle. Estás tirado en el medio de la calle pidiendo auxilio. Dicen, un médico, una ambulancia. Y pasa la gente y no te mira. Pasan dos y uno le dice a la automía, a este le da a los borracheros pedir una ambulancia. Siguen de largo y a un perro le dan un pisotón y en menos de cinco minutos se reúnen cien personas para ayudar al perro. Y siempre hay una vieja como mi madre que carga al perrito y dice, Y se ofrecen quince o veinte para llevar al perro al hospital. Sí, sí, porque así es la cosa. En España no. En España es diferente. A un español se le atraviesa a un perro y le da una patada por el culo. Se pasa, perro, coño, pasa. No, no, no. En España un perro no puede cruzar la calle así y no puede estar comiendo mierda para cruzar la calle. En Madrid hay un catálogo de perros, cojo, que no lo hay en ningún país del mundo. Todos los perros, cojo, tú te puedes imaginar, están ahí en el catálogo ese en Madrid. Pero bueno, lo que iba a lo del accidente. Desbaratado allí en medio de las fracturas, tresores inconscientes, esto y lo otro. Bueno, me recogieron. Dicen que cuando fueron a recogerme lo del 911, lo de emergencia, el chofer era cubano y le decía al chofer del camión que me atropelló, yo le decía, si este hombre se vuelve te vas a buscar un problema con los cubanos del carajo. Me recogieron y me llevaron para el hospital y ahí empieza otra historia. Porque a mí no me toma nadie en serio. Todo lo que a mí me pasa tiene que ser relajo. Y hay veces que estoy en la calle y se me acercan, mujeres sobre todo, y se me quedan mirando y una le dice a la otra, ay, pero qué serio es. ¿Y qué quiere, coño, que vaya como un comemierda riéndome por medio de acá? Y lo del accidente no lo tomaron en serio. Estoy yo en el hospital tirado ahí ya medio inconsciente, lleno de suero, de transfusiones y un tipo llega a la puerta, se asoma y me dice ¡Eso te pasó por comemierda! ¿A poco ahora te llega otro con un radio y un micrófono? Y me ponía el micrófono en la boca y me decía ¡Diño, diño! Y yo no tenía fuerza para hablar, yo no tenía fuerza, y entonces, pero trataba, sacaba fuerza donde no tenía para que el tipo se fuera y me dejara tranquilo, y entonces yo decía ¡Diño! Y él me decía ¡Más alto, coño, que vamos a mandar solo a mis hijos a California! ¡Diño! 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 Después entró una vieja con una libreta y un lápiz y me decía ¡Tienes que darme el autógrafo antes de que te vaya para el otro mundo! ¡Algo en la madre que la parió! La suerte es que los médicos suprimieron las visitas, si no, aquello hubiera sido... Debo destacar que la gente del hospital, de la América de los hospitales se portaron muy bien, ahí todo el mundo, el portero, policía, las enfermeras, los médicos, los de la oficina, las telefonistas, todo el mundo, los de la cocina, los de la cocina se excedieron. El chef subió un día después del accidente cuando estaba yo todavía con todas las transfusiones y todos los suelos y todas esas cosas con una paella. Entonces yo que apenas podía hablar le digo ¡Muchas gracias! ¡Déjamela ahí! Dice, me estás depreciando, ¿no? Dijo, no, depreciando, no, padre. Lo que pasa, dice, lo que pasa es que me estás tirando a mierda, mi hermano. Yo quiero que sepa que he sacado tiempo donde no tengo para hacerte esta paella, para que tú no te la quieras comer ahora. Yo he comprado un toca-casset para que allá abajo te puedan oír a ti. Quítate todas las mierdas que tienen en el brazo y baja conmigo para que tú veas. ¿Cómo le explico yo a esa gente ahora que tú no te quisieras comer la paella? Quería que me metiera la paella y de todos modos. Después me puse a pensar en cómo hubieran sido las cosas si en lugar de herirme nada más el camino me hubiera matado. Me puse a pensar en las distintas cosas que hubiera dicho la gente y entonces pensé que hubiera salido un cubano apasionado y hubiera dicho teniendo en cuenta la labor que ha realizado Álvarez Guedes con nuestro idioma cubano difundiéndolo en todos los países de habla hispana y dando a conocer palabras tan importantes como come mierda y cagalitroso. Estamos casi seguros de que el chofer que conducía ese camión obedecía a órdenes de los que en Miami están contra el bilingüismo. porque en esta gente y alguna madre para que el hijo no le saliera mal hablado al oír la noticia de que a mí me había matado un camión le hubiera dicho al niño mira eso le pasó por decir malas palabras y algún enemigo mío como después que uno muere cuando uno muere no es malo todo el mundo es bueno cuando se muere algún enemigo mío hubiera dicho aunque nunca estuvimos de acuerdo con la forma descarnada en que Alvarez Guedes decía sus chistes cuando oímos la noticia de que un camión lo había matado lo sentimos muchísimo mierda afortunadamente estoy vivo y lo único que tengo que decir es no que bueno un muchacho que trabajaba por primera vez en televisión y estaba muy preocupado por salir a tiempo porque él sabía que la televisión había que estar en el momento preciso ahí y cuando llega al estudio se maquilló a las 5 de la tarde el programa era a las 10 de la noche y llega al estudio y le dice al coordinador y me avisa que no quiero fallar quiero salir a tiempo usted no se preocupe el padre es ahí que yo le aviso empezó el programa y a los 15 minutos se acerca el coordinador y le dice ya el coordinador espérese compadre yo le aviso yo le dije que yo le avisaba yo le aviso como a la media hora vuelvo otra vez me toca a mí dice el coordinador espérese no le toca todavía quédese ahí compadre yo le voy a avisar cuando yo le aviso usted saca la carta se le entrega 5 minutos más tarde vuelvo otra vez ya el tipo espérese ya le dije que se esperara como a los 45 minutos vuelvo otra vez ya y dice el coordinador ya y así sale toca la puerta sale la protagonista le entrega la carta y dice ella ha llegado tarde dice el tipo se lo dije un andaluzo está montado en una guagua y le toca la narca a una mujer y la mujer se vuelve le dice oye usted se ha equivocado dice el andaluzo que me he equivocado me da usted decir a mí que eso no es el culo un cura viene con la cara y el cuerpo lleno de arroz tiene arroz por todos lados y el que lo ve le dice padre ¿qué pasó? usted viene de una boda dice no me vomitó un chino en pleno medio agosto hay un caballo al lado de la acera con un carretón el caballo estaba tirando el carretón en ese momento estaba descansando llega un tipo se para al lado del caballo y para sorpresa del tipo el caballo le dice que calor medio agosto el hombre se le queda mirando al caballo dice sí, sí, sí hay mucho calor dice si tú qué dice no, yo aquí fíjese hablando del carretón este toda la semana de lunes a viernes a lo yo el carretón este y los sábados y los domingos fíjese este hombre que es dueño del negocio este de hielo de cartón fíjese ese hombre es abusador que los sábados y los domingos me alquila para que los muchachos me monten y darle la vuelta a la manzana y eso dice el hombre sí, la verdad es que dice ven acá y él sabe que tú hablas y dice caballo y no se lo diga que me va a poner a pregonar hielo hay un ciego que va con un perro y el perro lo va guiando y él va por la acera y entonces llegan está el semáforo con la luz verde pero en ese momento cambia la luz y el perro frena y aguanta el ciego cambian la luz de nuevo ponen la verde el perro sigue el ciego lo sigue suben la otra acera están arreglando unos obreros una cosa de la compañía de teléfono hay un hueco en el suelo el perro empuja al ciego para que el ciego no se caiga y hay una esquina que lo está viendo y le llama la atención la inteligencia de aquel perro y lo va siguiendo el animal más inteligente y lo sigue llegan a la otra esquina vuelve la luz vuelve la luz roja cambia para la verde el perro para el perro sigue pero cuando caminan dos cuadras que se detienen en la siguiente esquina el perro levanta la pata y orina al ciego el ciego mete la mano en el bolsillo saca un caramelo y se lo da al perro y el tipo llega y le dice si oiga yo lo he seguido porque vi que este animal que es inteligencia lo seguí porque vi que se detuvo en la luz roja siguió con la verde vio un hueco lo empujó a usted para que no cayera en el hueco pero lo que sí me llamó la atención es que cuando llegó a la esquina el perro levantó la pata y lo orinó y usted ha metido la mano en el bolsillo y le ha dado un caramelo como premio y se dice ¿qué premio? ni premio ni premio estoy averiguando dónde tiene la boca para darle una pata por el culo es un cura que le tenía mucho odio a los argentinos no los podía ver no los podía ver cada vez que se paraba en el púlpito le echaba con el rayo a los argentinos dice y cuando le preguntaron a Pilatos ¿qué debía hacer? él dijo que él se lavaba las manos claro no sé si ustedes sabrán que Pilatos era argentino comentario ahí entre la gente y dos o tres argentinos que estaban en el s se levantaron y se fueron el domingo siguiente vuelve el cura y se cura y María Magdalena pecó y pecó por dinero que es peor que pecar por amor desde luego María Magdalena era argentina se levantaron los argentinos se fueron y fueron a ver al obispo y le dijeron al obispo mire señor obispo este señor el cura este la ha cogido con nosotros los argentinos cada vez que sube al púlpito empieza a hablar de los argentinos sin razón nosotros somos buenos feligreses y vamos a la iglesia siempre y no hemos ocasionado problema ninguno y este hombre parece que nos odia nosotros por gusto así que queremos que usted le llame la atención el obispo llama al cura y le dijo mire tengo quejas de que usted se está portando mal está hablando mal de los argentinos no hay razón para eso así que yo le voy a rogar le voy a exigir más bien que usted no hable más de los argentinos que no mencione esa palabra la palabra argentino para usted está vedada usted no puede decir esa palabra más en el público el cura que no podía ocultar su odio contra los argentinos le dijo bueno está bien está bien al domingo siguiente en la misa dice el cura y hubo una cena que celebraron Jesús y sus discípulos y Jesús se volvió a uno de ellos y dijo tú me venderás por treinta monedas y el discípulo le contestó pero chevo la tenés cogida conmigo a uno de ellos